Zinedine Zidane se mostró el viernes emocionado previo a su primer partido de Liga tras su regreso como entrenador del Real Madrid. El equipo blanco recibe el sábado al Celta de Vigo por la fecha 28 de la Liga. Estoy excitado como en el primer día. Aunque no sea nuevo, será otra cosa. No debe ser lo mismo. Estoy emocionado con la idea de tener una nueva aventura con este trabajo y estos jugadores. Mis jugadores, que de todas maneras no los perdí de vista. Zidane, que inicia su segunda época al frente del Real Madrid, prefirió no entrar en detalles sobre eventuales fichajes o bajas de cara a la siguiente temporada. A nueve meses de su partida, el francés fue nuevamente nombrado como director técnico en sustitución del argentino Santiago Solari. El Real Madrid está ubicado en la tercera posición de la Liga Española a 12 puntos de líder, el Barcelona, lo que prácticamente hace imposible ganar el campeonato a falta de 11 jornadas. Los merengues fueron eliminados en cuestión de una semana de la Champions League y de la Copa del Rey. Gracias. Gracias.